Ahora vamos a pasar a mirar con un momento de reflexión Al sesenta más que puedes ver Y cuando... Is-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. ¿I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i? Abre el palo abajo Aprende 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 Dos Aprende un segundo todo hace ya 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 porque si baja Es tu sabes no se ya este no nada, nada como dice señorita, tiene un problema eso lleva todo la vida y lo hacemos con la armonía con la armonía con la armonía el presidente es una contravenida es la armonía y el brazo y 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